10 cosas impresionantes de la tierra que se pueden ver desde el espacio siempre es curioso saber que se pueden ver muchas cosas de la tierra desde el espacio algunas de las características geográficas y el hombre con su creación hicieron cosas lo suficientemente grandes como para hacer vistas desde cientos de kilómetros por encima y eso aquí desde marcha el tv te brindamos una lista de las 10 cosas maravillosas e impresionantes del planeta tierra que se pueden ver desde el espacio relatos contados por astronautas que han tenido la experiencia de disfrutar de estas maravillas del mundo no te despegues de este interesante vídeo sin antes suscribirte y compartir con todos tus amigos somos marcha al tu mejor opción comenzamos número 1 ciudades de noche los astronautas pueden ver identificar los continentes desde el espacio analizando su forma pero las vistas de las ciudades iluminadas se vuelven las visibles más impresionantes desde el espacio abierto especialmente las principales ciudades del mundo las áreas iluminadas de eeuu europa e india son avistadas principalmente por los astronautas donde vastas áreas de tierra se iluminan en todas las noches y todas las direcciones posibles número 2 la isla palma en dubai paul island junto con las islas del mundo de dubai pueden verse incluso desde el espacio al convertirse en islas artificiales más grandes del mundo no hay razón para preguntarse en este caso las islas de palmeras en realidad contienen dos islas artificiales en forma de palmera repartidas en un área de 100.000 metros cúbicos esta impresionante construcción tiene una extensión de unos 31 kilómetros cuadrados y se llevó a cabo con materiales naturales como arena y roca aquí puedes conocer cientos de hoteles de lujo villas centros comerciales y parques dentro de esta maravilla hecha por el hombre las islas del mundo contienen 300 islas artificiales cubiertas en más de 9 kilómetros de área construida mediante dragado de arena en aguas poco profundas en la costa de dubai una maravilla creada por el hombre que se puede apreciar desde lo más alto del espacio profundo número 3 floraciones de fitoplancton las floraciones de plantón son unas de los fenómenos comunes y asombrosos en los océanos concentraciones de un número incontable de plantas microscópicas llamadas fitoplancton en la superficie del océano las floraciones de plantón se pueden ver incluso desde el espacio capturadas por satélite como tierra y agua de la nasa número 4 invernaderos de almería es el corazón de la agricultura de españa repartidos en 64 mil acres estos invernaderos de plástico son visibles desde el espacio durante el día esta imagen fue tomada de la estación espacial internacional y es ese en 2004 proporcionada por el observación aquí se produce cada año varias toneladas de verduras y frutas que se exportan a muchas partes de europa estos milagros económicos de españa también se convierten en el mejor destino turístico del país los invernaderos son desde hace décadas el auténtico motor del desarrollo socioeconómico y demográfico de la provincia de almería las producciones y el valor de las mismas reflejan campañas tras campañas ser el núcleo central de la economía provincial número 5 pirámide de guisa una de las siete maravillas del mundo antiguo también se convierte en el sitio favorito de los astrónomos para capturar fotografías desde la órbita no es el absoluto visible a simple vista desde el espacio los astrónomos utilizan una cámara de larga distancia focal para ello las cámaras de alta resolución con la estación espacial internacional ya tomaron muchas imágenes detalladas de la pirámide de guisa desde el espacio dentro de las imágenes espaciales de la pirámide de guisa las partes del sureste parecen estar iluminadas por el sol y las partes del noreste como si fuera un poco profunda la estatua de la piedra caliza del león en la parte sureste de la pirámide de guisa también se puede ver desde el espacio con cámaras eléctricas en las posibles condiciones dadas por la atmósfera de la tierra esta es actualmente un destino a conocer del periodo arcaico de egipto es la mastaba de una construcción casi prismática que servía de sepultura de los soberanos número 6 delta del río ganges el delta del río ganges es la formación delta más grande del mundo que se puede ver en la bahía de bengala en parte de bangladesh y bengala occidental de la india cubre un área de 220 millas esta asombrosa característica geográfica también se puede ver desde la órbita de la tierra cuando el río se vacía es posible ver grandes sedimentos dentro del área también se convierte en el hábito más grande que queda del tigre de bengala y otra fauna rica el delta del río ganges es una delta fluvial localizado en la costa meridional de asia número 7 el gran cañón seguramente tomó muchos días disfrutar de cada sitio en 277 millas del largo del gran cañón en arizona estados unidos pero los astronautas en órbita de la tierra tienen la suerte de ver el gran cañón todos a la vez la vista de pájaro de este espacio del gran cañón se tomó de la nave espacial tierra de la nasa en 2011 las imágenes espaciales del gran cañón ayudan a los científicos a hacerse un mapa de la superficie del gran cañón de manera empinada también para monitorear los cambios dentro de su superficie esta fotografía también incluye el norte del ring y el río colorado en el gran cañón número 8 amazonas el majestuoso río amazonas de 4000 millas de longitud y sus afluentes también se pueden ver desde el espacio esta imagen fue tomada por uno de los equipos de la is ss en el 2006 río negro y río solimoes número 9 la gran barrera de coral la gran barrera de coral de 1600 millas del arco se convierte en el arrecife de coral más grande de la tierra también se convierte en el ser vivo más grande de este mundo que se puede ver desde el espacio la gran barrera de coral interconecta más de 900 islas de artificiales ubicadas en la parte oriental de australia está incluido en los sitios del patrimonio mundial de la unesco hogar de 1500 especies de peces tropicales también se convierte en el principal destino de los buceadores y en el mejor lugar turístico de australia y en la décima posición de este gran vídeo terminamos con el himalaya se encuentra entre los picos más altos del mundo también se pueden ver desde el espacio esta cadena montañosa más alta separa el subcontinente indio de la meseta tibetana donde se encuentra el monte éverest una vez más gracias por preferirnos recuerda somos marcha al tv tu mejor elección no olvides suscribirte compartir y darnos like